El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet Chemor, anunció una inversión superior a mil millones de pesos para el mejoramiento y aumento de la infraestructura educativa en Oaxaca, así como diversas medidas para revertir tendencias perniciosas en beneficio de los niños y jóvenes, y ratificó que los derechos de maestros y maestras serán plenamente respetados. En la primera sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, garantizó que los maestros recuperarán la posibilidad tantos años negada de acceder a una plaza u obtener un ascenso a través de sus propios méritos profesionales, y dijo que acabaron el marchómetro y los méritos en campaña por presencia en plantones, bloqueos y actos vandálicos que se constituían en puntos efectivos para ingresar y mejorar. Chuaifet Chemor comentó que esto se traducirá también en la participación en procesos transparentes, en programas de capacitación y formación continua y en el acceso a nuevos niveles de especialidad. En compañía del gobernador Gavino Cue Monteagudo, el titular de la Educación Pública expresó que el Gobierno de la República expresó su total respaldo a la Junta Directiva, al director general y a los miembros del IEPO, y dijo que con estas acciones se inicia la construcción de un nuevo federalismo que haga explícita una clara distribución de competencias y responsabilidades en los tres órdenes de gobierno. El secretario de Educación externó que circunstancias que todos conocen han mantenido a la entidad con la cifra más alta de analfabetismo, abandono escolar y reprobación en primaria en todo el país, y tan solo este ciclo escolar, más de medio millón de niños perdieron un mes completo de clases en años anteriores, han estado impedidos por más de tres meses para ejercer su derecho a aprender. Recordó que hace más de dos años se inició la renovación del Sistema Educativo Nacional, por lo que la reforma educativa es un proceso vivo, continuo y permanente, y manifestó que contra la opinión de que esta transformación es limitada y profesional, basta en mirar programas como el de Escuelas Dignas y de Tiempo Completo, así como el de la Reforma Educativa. Chayfet Chemor manifestó que actualmente en la entidad casi un millón de estudiantes cursan la educación básica, más de 144 mil la media superior y una cifra mayor a 75 mil la superior, de ahí la importancia de hacer efectiva la reforma en cada aula, así lo expresó. Chayfet Chemor explicó que durante años las inercias y los privilegios restringieron programas como los de infraestructura, electrificación y conectividad, que la SEP llevó a cabo en estrecha colaboración con otras dependencias, como la Comisión Federal de Electricidad y las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, así como de Desarrollo Social. También es importante señalar que a raíz de estas resistencias, el Censo de Educación Básica y Especial solo pudo completarse en 54.6% de las escuelas. Ante esto, el Secretario de Educación Pública anunció que se recuperarán alrededor de 50 días hábiles de clases efectivas, serán censadas 4 mil 555 escuelas de educación básica, con lo cual se tendrán datos completos del Estado y este año el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa concluirá los diagnósticos de la situación de más de 10 mil planteles. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.